Música Muy buenas noches, que tal queridos amigos fierreros, amigos y amantes del óxido en los autos Que tal, les saluda Ronald Navarro, soy presidente del club Palas Alto Paraná Esta vez estamos organizando el quinto encuentro Vengo hoy a hablar gracias al lugarcito que nos da siempre Raúl El apoyo de siempre, nos da una partecita siempre para poder hablar en su programa Y hacer una invitación directa a todos los amantes del fierro Esta vez estamos organizando el quinto evento Quedamos parados, como muchos saben, por la pandemia que vino de por medio Y varios eventos quedaron en stand-by Este es el quinto que vamos a hacer después del año 2019 Y venimos ahora con todo Queremos y estamos seguros que vamos a llegar a recibirle de la mejor manera posible A todos los expositores y visitantes de lo que es nuestro evento Pero esta vez tenemos algo diferente, esta vez será en un lugar más Con mejores condiciones para poder recibirle a los expositores Y porque también será de dos días el evento Será 5 y 6 de noviembre, como pueden ver Trajimos nuestro evento, hoy estamos acá por encarnación En el evento del club Bairu Muy Ate Con el amigo Fer Sosa y sus integrantes Que contaron este espacio también en un lugar acá para poder hacer esta invitación directa a todos los amantes del fierro ¿En qué consiste? No deja de ser solidario Esta vez serán dos días Tendremos mucho más atractivo Como ya conocen el club Pal Alto Paraná Fue conocido por ser el primer evento que tuvo exposiciones de antigüedades Tipo chapas, vehículos, motos, bicicletas Hay un montón de bicicletas también ¿Cierto? Entonces esta vez queremos hacer dos días Porque ya no entra más en el cupo este Un solo día para tantas cosas para ver Y un lugar mucho más grande que será en el kilómetro 24 de Mingaguazú 5 y 6 de noviembre Anoten muchachos Les invito a todos para que llevan su vehículo Y también a su familia Porque esta vez tendremos, aparte de los atractivos Más atractivos También tenemos un lugar El evento será un lugar muy familiar Donde tendremos piscina Abierta para todos los expositores, para todos los visitantes Una piscina de 50 metros Más de uno va a conocer el lugar que es el Paraíso Golf Club del kilómetro 24 de Mingaguazú Y entonces puedes llevar a tu familia Sentarte a tomar una cervecita, una caciosita Vamos a tener parque de comidas rápidas Y también un restaurante Vamos a tener frente al escenario Que el escenario va a ser una parte aérea Frente a una piscina de 50 metros O sea, todo en un mismo lugar También tenemos cabañas que también pueden ir reservando Les esperamos a todos Tenemos todo en un mismo lugar Creo que nadie nunca participó en un evento así Donde tenés piscina Donde tenés cabaña Donde tenés restaurante Donde tenés un parque de diversión Un parque de comidas rápidas Tenés helado Tenés un lugar donde dejar a las criaturas Que sea un globo loco Cámara de saltarín De todo Vamos a tener de todo en un solo lugar Creo que nadie hizo todavía ese tipo de eventos Esta vez estamos invitando a ustedes Que sean partícipes En lo que será este evento Por primera vez Todo en un solo lugar Ah, y para nosotros también Que nos gusta un poco la cerveza También tenemos cerveza de todas las marcas A precio de bodega O sea, no te vas a mover a tu lugar Y vas a tener todo en un mismo lugar Lo más cómodo posible Entonces, les invito a todos 5 y 6 de noviembre Te esperamos en el kilómetro 24 Dominga Guazú Al quinto encuentro del club Organizado por el Club Opala Alto Paraná Gracias Raúl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!